Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Seguimos pasándola bien con Puerto Rico Gani. Llegó el momento de Apuesta Quiz. Yo tengo por aquí una pareja. José, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y con quién anda por ahí hoy? Con Zulimar. ¿Ella es quién? Ella es mi prometida. ¿Su prometida? ¿Su prometida? ¿Cuántos años llevan de novio? Vamos para el año. ¿Para el año? Ya mismo, ¿cuándo tienen en mente casarse? Zulimar, ¿ya ustedes han hablado de eso? ¿Todavía no han hablado? Estamos en esa. ¿Están en esa? Muy bien, qué bueno. ¿Y son de qué pueblo vienen? De Manatí. De Manatí. Mire, José y Zulimar. Yo tengo, este juego está chévere porque antes de comenzar yo les voy a regalar, mira, 200 dólares por ustedes. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Mira, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo. Escucha bien, tiene una oferta sin sorpresas. 50 pesitos con el vivo incluido. Así es, servicio HDDVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto y la instalación es en 48 horas garantizado. Llama ahora mismo a DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Esto es bien fácil. Llama al 787-620-5220. 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Bueno, Zulimar y mi amigo José, ya yo le di 200 dólares. Esto es como en el casino. Yo tengo cinco preguntas para usted. Por cada pregunta, ustedes de sus chavos me van a apostar 40 dólares. Si contestan correcto, yo le devuelvo sus 40 dólares. Si no contestan correcto, se los doy a Sandri para que se los lleve para las piedras. ¿Está bien? Ok. José, apuéstate 40 ahí. Vamos a comenzar. Jueguen en su casa, apuesta quiz. Primera pregunta, apuesta quiz. Dice así. ¿Cuál de estas actrices aparece en la telenebola Ariana de Telemundo Puerto Rico? A. Dice Blondet. B. Gladys Rodríguez. C. Zulí Díaz. Parece que es José el novelero porque está ahí. La A. La A. ¿Le preguntó a Zulimán? Mire, José, que después cuando se casen hay que preguntar siempre. Pero ahí se la ve, la ve. Ya sé. Pero dime. La C. La C. Ok. Dicen que la C. ¿Estás segura, Zulimán? José, que la cuajas tú, dices ella. Vamos con la C. Olvídate. Vamos con la C. Ella dice que es Zulidía y eso es incorrecto. Era la B. Gladys Rodríguez. Se lo voy a llevar aquí, mira. Zulimán, apuéstate tus 40 pesos ahí. Vamos a ver. Próxima pregunta. Vamos al mambo. Dice, ¿en qué día de diciembre se desarrolla la película puertorriqueña La Guagua Aérea? A. 20 de diciembre. B. 24 de diciembre. C. 31 de diciembre. ¿En qué día de diciembre se desarrolla la película puertorriqueña La Guagua Aérea? La A. La A. La A. ¿Lo consultó a Zulimán? Sí, está bien. La A. La A. Es el 20 de diciembre. Ellos dicen que es el 20. Y eso es correcto. Muy bien. Le devuelvo los 40. Muy bien. Gracias, gracias. José. Apueste 40 más que van para la otra. Ok, próxima pregunta. ¿Cómo se conoce en español la película japonesa titulada... Ajá, esto es lo mío. Ea, ea. Pónmela ahí, Quique. ¿Cómo se conoce en español la película japonesa titulada... A poner lo tuyo, viene. Alex el japonés Konichiwa Un perfecto japonés Wow Ajá, la A De tal padre tal hijo Asunto de familia C, los niños lobos La A la veo a C Bueno Creo que es la A La A De tal padre tal hijo Y eso es Correcto Le devuelvo los 40 pesos para atrás Vamos para la Konichiwa La palabra de hoy es Apueste 40 más Solivan Próxima pregunta Dice ¿Cómo se llama el actor que realiza el personaje Bejuco En la comedia del gran Bejuco? A Antonio Sánchez B Jorge Castro Y C Miguel Morales La C La C Miguel Morales Mi amigo, mi pana Miguel Morales Vale, vamos a ver si eso es correcto Vamos a ver si eso es correcto y eso es Correcto Nuestro amigo Miguel, Miguel Morales Tienen los 40 pesos para atrás Vamos Tenemos una próxima pregunta Próxima pregunta Pueste 40 José Viene Vamos allá Vamos allá Ok Dice así ¿Cuál de estos animadores de Telemundo tuvo una participación en la película internacional Recientemente? A Ramón Gato Gómez B Alexandra Fuentes C Gilmarí López ¿Cuál? Déjame ver la pregunta Hacer la pregunta otra vez ¿Cuál de estos animadores de Telemundo tuvo una participación? Realmente fue un bolito En una película internacional recientemente Yo Oye, yo estaba buscando a ver si se le pegaba el acento de dominicano Y eso era más puertorriqueña que el diantre O más puertorriqueño que el diantre ¿Quién era? Le quedó bien la película Le quedó bien Le quedó bien Pero fue un bolito Sí, pero le quedó, le quedó Le quedó La ve, la ve La ve Déjame ver Y eso es correcto Alexandra Fuentes Unos 40 Son bromas mías Le quedó brutal Yo la fui a ver Yo también Por ella y le quedó espectacular Fin Vamos a contar cuántos chavos tiene Vamos a contar Dice 20 40 60 80 100 120 140 160 Y la ñapita 180 Nosotros vamos a una pausa Vengo por ahí Con el juego Por 12.222 Estamos en vivo Venimos a la pilla Felicidades Puerto Rico gana Real de estas navidades Estas navidades No 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 No